Bien, Chacaltianguis, Veracruz, hoy se honra en recibir a, qué digo cientos, a miles, miles de personas que vienen a disfrutar de esta gran fiesta. Pues nosotros estamos encargados de llevarle esta tradición a todos ustedes, de llevarles la transmisión oficial, gracias a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares, compartan la transmisión, por favorcito, y todavía están a tiempo de venir, mis hermanos, están a tiempo de venir, servidor y amigo Roberto de la O, y no estoy solo, Carlita, vamos a ir un momento más con ella, porque también está, ahora sí que está al aire, está también allá arribita, está en gradas, observando desde arriba, desde las alturas, todo lo que se vive aquí. Voy a estar en la parte de abajo para llevarles detalles de cómo aquí se vive, de dónde viene la gente, vamos a conocer su experiencia, cómo la están pasando, pero usted que es quien nos ve, sabe, está totalmente a tiempo de venir todavía, vengase Chacateanguis, los que están recibiendo con los brazos abiertos. Voy a ir con Carlita, Carlita, cómo te la estás pasando allá arriba, arriba Totota, un poquito de fresco, ¿no? Buenas tardes, Garucho, claro que sí, estamos muy contentos de llevar esta transmisión totalmente en vivo, para todas las personas que se están conectando en esta transmisión y podemos ver. Y bueno, pues es que igual mucha gente que ha emigrado de esta zona, de la cuenca, de esta zona platanera, de esta zona cañera, ha emigrado y ahora está de regreso. Gracias por la invitación, como bien tú lo dices, y hay mucha gente que viene de lejos, de otras partes. Hola chicas, ¿cómo están? Gusto saludarles. Estamos en esta transmisión especial. Queríamos saber de dónde vienen, dónde nos visitan. ¿A usted es muda? Te voy a preguntar por señas, Andes, ¿de dónde viene el puerto? ¿Pero originaria de dónde? Aquí, pero vives, estos fueros de aquí, ¿cómo te lo estás pasando? Y lo que viene todavía. ¿Vas muda? No, nada, nada. Ella se ve como extranjera, ¿no? ¿Te lo originaria de dónde, mija? El puerto, bienvenida, que se diviertan, muchas gracias. Así es como se la viven, las amigas y los amigos se vienen, decía yo, desde el puerto, desde Cozamanlóapan, desde otras partes de la cuenca disfrutada. Y es que es una fiesta en la que no para durante todos estos días. Ya estamos, Carlita, ya puedes ver allá los caballos, ya se están preparando los toros, ¿verdad? Así es, ya podemos ver cómo están haciendo este orden para que no haya ninguna persona lesionada, sobre todo, recordarles que ampliamente la seguridad está realizando en estos momentos. Claro que sí, para que se vengan todas esas personas que todavía están en casita y que están aquí de Chacallán y vénganse para acá, todavía están por iniciar esta suelta de toros, Jarocho. Y yo veo un ambiente allá abajo, no sé, pero yo siento que está súper cool el ambiente. ¿Cómo ves, Jarocho? Bien, ya aquí al pie de mí están pasando los caballos, se van a estar apoyando, los muchachos que están en el apoyo con el ganado, ¿verdad? Y bueno, pues me hago a un lado porque si no me van a medio al azar. Acá están los muchachos que también estarán ayudando a al azar el toro, ¿cómo le llaman? Los de las manganas, las riatas del azar, todos están aquí listos. Ya veo a varios que, bueno, sí, son ahora sí que los vaqueros que van a estar ayudando y que no tenga movilidad en esta hermosa mañana, mediodía, se puede decir. Gracias a todos los amigos que nos están escuchando, viendo y compartan esta transmisión, por favor. Miren cuánta gente, hay un escenario para quienes, por ahí nos van viendo de paso, hay un escenario que ya está listo para que al rato la pachanga se ponga buenísima. Hoy hay un itinerario, lo tienes por ahí, Carlita, para irle diciendo a nuestro público maravilloso que otras actividades también va a haber el día de hoy. Ok, claro que sí, pues bueno, Jarocho, comentarte que iniciamos desde muy temprano con la salva de cohetes que era el segundo día de nuestras fiestas tradicionales y, por supuesto, la rodada de motos que tuvo hace un ratito con nosotros, pudimos ver cómo arribaban diferentes bikers de aquí de la región y, por supuesto, los cohetes que nos estuvieron acompañando para dar arranque a esta suelta de toros. Más de esta suelta de toros tenemos también actividades por la noche, Jarocho. No creas que la fiesta termina ahorita, que empiecen a soltar los toros. Claro que no, gente bonita. Tenemos muchas actividades por la tarde y es igual, es una tradición, lo que es el taller de figuras de las mojigangas, que dice y titulada como Chaca vive en la plaza de la Constitución para todas las personas que nos están escuchando y que están viendo esta transmisión. Todavía tenemos muchas actividades por la tarde. También hay cursos de las mojigangas que van a estar desfilando por las calles principales de Chacaltiáñez. Así que, de verdad, más como estas actividades vamos a tener lo que es hoy, el día de mañana y hasta el día lunes, Jarocho. Así es. Qué bueno. Qué bueno que nos comentas eso. Estoy viendo el itinerario. Y sí, hay muchas actividades, ¿eh? Está, bueno, desde muy temprano que empezó lo de los motobikers. De hecho, sí me van a andar dando una corneta. Muchachos, bienvenidos. ¿De dónde aquí de Chacaltiáñez? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De Guadalajara, hermano? Sí, pero es donde venimos de Guadalajara. Me he encontrado con mucha bandita que, este, es de aquí, pero está afuera trabajando. Muchos han emigrado por Chamba. Sí, así es. Por cama estamos allá en Guadalajara, pero más que nada aquí estamos. Pero, ¿cómo bien? Y se devuelve feliz. Hasta donde ustedes han visto, ¿cómo está la afluencia de la gente? Baja, tranquila. Igual como siempre. Siempre estamos aquí presentes ante todo nuestro pueblo, principalmente, hermano, para darles... El ayuntamiento se ha esmerado como cada año para... Todos los que han estado para que ustedes tengan una bonita fiesta y eso es muy bueno. Así es, hermano. Y gracias por venir. La invitación está abierta para que la gente venga, ¿no? Todavía está el tiempo de llegar, la gente que nos vea a través de la televisora. Todavía le falta un poquito para que arranque, pero aquí nos esperamos. ¡Bienvenido, muchachos! ¡Saludcita de la buena! ¡Ay, Dios mío! La práctica estuvo muy buena, pero nada más se me antojaba la chelita que traían al mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Carlita! ¡Saludcita, Jarocho! Oye, podemos ver por ahí que ya está la gente súper preparada para esta suelta de toros. Tienes que recordarle a todas las personitas que tenemos 10 toros, pude lograr alcanzar a contar. Son 10 toros, Jarocho, los que vamos a tener en esta suelta. Y arribando poco a poquito, ya ves como las personas están preparadísimas para recibirlo, Jarocho. Yo te aconsejo que agarres un buen lugar. No quiero por ahí que te vayan a mencionar o algo o te vayan a salir junto con el toro. No, 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 yo aquí estoy bien cuidadito. A ver, ¿para dónde me hago? Pero sí, la verdad, ya me empezaron esos nervios bonitos que no los sentía desde la vez pasada que tuve la oportunidad de estar también en Tlacotalpan, Veracruz. Y, ¡hijos! ¡Qué bárbaro! La vivimos también con Media Visión hace un par de años ahí en Tlaco y es una emoción fuerte. ¡Ahí viene! La gente que nos está mirando. ¡No, no, no sabe lo que sirve! ¡Ahí viene! ¡Ahora sí que ahí viene el toro! ¡Súbanse que me abre Tloyo! ¡Qué bárbaro! Pero así el chapado con blanco, pero qué grande está. Cuernos hacia atrás, tiene una cara de pocos amigos. No, sí pesa unos 600 kilos el bichote este. De verdad que mucho cuidado con los chavos, aunque lo traen bien lazado, lo traen ahí más de dos, tres caballos que están al lado. ¡Aguas, aguas! Pero sí, obviamente, hay que tener cuidado. Lo que sí quiero recalcar, y usted lo puede ver a través de las cámaras, es que no están maltratando al toro, eso sí lo contratamos, no están pegándole, nadie permite que le... Pues que una puya, por ejemplo, en ocasiones, en otras veces, se hacía todo... ¡Agua! Se hacía eso, y bueno, pues ahorita sí como que la gente ya ha entendido que también es cero, lo más mínimo al maltrato animal. Digo, nada de maltrato animal, no es lo más mínimo, sino nada de maltrato animal. Y ahí están todos ustedes, amigos, a transmitirles estas emociones. Es muy bonito, es maravilloso. Además, saludo con gusto a toda la gente ganadera, a toda la gente de la zona, que también presta sus animalitos, ¿verdad? Para que, pues, animales bien cuidados, y que ahí va, ahí va con la gente. Además de regreso, ya donde estaba la mangana, vamos a ver si lo logran regresar de este lado. Pero decía yo, saludos a toda esa gente ganadera, a toda esa gente que incluso, malga, malga, de paso, todos los días, cada día se ponen de pie muy, muy temprano en su rancho, pues, para salir adelante, para trabajar, y que nosotros también tengamos, pues, que esa carne, verdad, de ese ganado que aquí se produce, en fin, y muchas otras cosas. Saludos a toda esa gente. También, que hoy dice, pues, hemos hecho una chelita, vamos a las fiestas. Ahí viene el toro, Carlita, ahí viene, ¿verdad? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, se ve como, se viene de esta parte, yo creo que muchas personas de este lado, quieren que les llegue el toro, pero el toro ya se puso en esta parte, ahí se puede ver como las personas están arriba, con el miedo de que llegue a hacer algo sin el toro, pero la verdad, el toro se está súper tranquilito. ¡Yeah! ¡Wow! No, 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 es que, cualquiera que nos, bueno, todos nuestros amigos se nos están viendo, mande un saludo, y cualquiera dijera, ay, estar ahí, no, 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 ahí viene el toro, no, aquí se siente diferente, aquí está el toro, ay, mamacita, ay, mamacita. ¡Córrele, garocha, córrele, porque ya veo que ya se llevaron más por aquí el toro! ¡Ay, ay, ay, seguro! Ahora sí que el cielo se lo sentí cerca. ya está más para allá que para acá ya lo pude ver que pasó esta línea aquí está junto a mí nada más, qué bonito, qué bonito ejemplar qué bonita tradición y nadie le pega, eso sí se lo aseguro ese es el primero de los toros que se van a soltar como pueden ver pues no no está no está maltratado no está golpeado, no está sangrando absolutamente nada todo sano mira nada más, mira nada más qué bonito, eso es la fiesta, la suelta de toros en este bonito lugar aguas, aguas calientes y su feria de San Marcos ahí puedes ver como va la gente corriendo atrás del toro que torro vaya corriendo atrás de ellos, pero bueno ahí se ve el ambiente la calidez de verdad sentirse hogareños aquí en Chacaltianglis un municipio que de verdad nos ha abierto las puertas a media visión estuvimos presentes el año pasado en la Feria del Mango y no pudimos perdernos esta tradición que es del 2024 que es estas fiestas patronales del Santo Padre Jesús Carrocho la verdad ahí se ve el ambientazo se puede ver en las cámaras cómo está la gente súper animada y contenta a pesar que vamos a reconocer que el clima está súper agradable y pues podemos estar por ahí conviviendo con ciertas personitas y de una manera súper tranquila y saludable venga de ahí ahorita vamos a hacer una investigación para ver qué tanto conocen nuestra gente de Chacaltianglis mi estimado originario de dónde? de aquí de Chacaltianglis estamos haciendo una pregunta te puedes ganar el millón de pesos cuantos años aprox o cuantos años lleva esta tradición de los o sea la suerte de toros aquí en Chacaltianglis yo creo que desde que yo nací a partir de los 6 o 7 años siempre he estado aquí en los toros en Chacaltianglis siempre pero pero como cuantos años ay mira lo hace cual pera ovejulia como cuantos años llevará esa tradición unos 50 años 100 años yo creo que lleva fácilmente lleva como unos 60 fácil bien por ti vamos a ver que dice el público estamos investigando Carlita cuantos años lleva esta bonita tradición de la suerte de toros aquí vamos a ver quien latina vamos a ver quien latina ahorita sobre todo los señores vamos a iniciar este son porque yo veo que lo que sobre aquí es gente y vamos a ver que tanto saben de este bello municipio ahí agarraste uno mi es originario de dónde mi estimado aquí de Chacaltianglis cuantos años dices tú que lleva esta tradición pues yo digo como unos 15 años 15 años él dice que 15 creo que te fuiste abajo yo creo que unos un poquito más de 15 la tradición de la suerte de toros unos 20 más o menos vamos a ver vamos a ver quien le atina a esa tradición justo verte cámaras cero miedo aquí no hay miedo aquí andamos de una manera pacífica igual que el toro él sabe que no le hacen daño no hay problema oye carocho pero que crees también tenemos la noticia de que más tardecito va a haber un gran baile que es Viri primera la hija del pulpo alternando con los hijos de Mickey para todas las personitas que han visto el pelotero a la bola es Jaime del toro hombre que se hace la bandada ya me voy por otro lado suavecito mira mi mamacita linda te espero de hacer mi palco carocho si gusta yo la verdad estoy súper tranquila no 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 es que esto está emocionante en serio viendo el show todo es mamá fíjate que sabes le tengo más miedo a estos chamacos que andan ahí a traer mamacita linda le tengo más miedo a los pisotones que al toro qué barro qué emocionante se pone ay mamacita se pone bueno esto está buenísimo carocho fíjate que es la primera vez en una suelta de toros es la primera vez y fue aquí en Chacatá jamás había vencido a una suelta de toros la verdad es que estoy emocionadísima un super ambiente te hace falta estar acá abajo y sentir esa emoción de que 600 kilos te vayan a atropellar al mismo me siento linda yo creo que no pasa de un pisotón jarocho no si está grande está grande el bicho así que bueno pues la verdad agradecido con toda la gente que nos ve que disfruta esta transmisión y bueno decirle también como como dato interesante es el tercer año consecutivo en el que estamos trabajando en media visión para todos ustedes amigos así que gracias al esfuerzo de todo el equipo de trabajo gracias al honorable ayuntamiento de aquí de Chacatianguis y gracias a usted amigo y amiga que compartes compartan por favor porque estas emociones no son todos los días y estas transmisiones son cada año gracias a Dios repito tres años consecutivos esta transmisión ay mamacita de media visión por ahí yo más o menos estuve informándome informándome de esas transmisiones viene más aproximadamente de cuarenta años que se lleva a cabo estas transmisiones tres al año pero claro que sí con una super fiesta y lo que la gente ya está acostumbrada y ya está preparada para estos días porque es una fiesta no nos manda que se vive aquí en Chacatianguis así es carnita efectivamente como bien lo dices pues aquí estamos nosotros con todo haciendo lo propio para que le lleguen a ustedes estas transmisiones si no salgo mucho en cámara no se preocupen porque yo ando por todos lados menos entre las patas del toro bueno sigo investigando cuántos años lleva esta transmisión nadie me puede decir con esa actitud o más o menos cuántos años unos dicen que sesenta otros que cuarenta amigo es usted originario de aquí o de dónde viene el estado de Morelos Cuauhtla Morelos Cuauhtla Morelos qué buen lugar oiga más o menos cuántos años cree usted que tiene la posición de los toros mañísimos yo llevo diez años viniendo aquí a los en serio en serio en serio en serio y cómo te lo ha pasado excelente pues oye hay baile por la noche hay que echarle bailada eso es en la noche hay que sacar los prohibidos a mover el esqueleto justo la gente de Cuauhtla Morelos está presente dice él yo llevo como diez años viviendo y la fiesta siempre se pone pero es verdad no he tenido la oportunidad qué bonito momento el muchacho este que ahí va ahí va tocándole la frente y dándole la vuelta eso lo está rodeando lo está rodeando sí ahora sí que lo está toreando qué toro dar qué bonito la verdad que sí esta fiesta de Chacalteanguis dos mil veinticuatro tercer año consecutivo ¿no te da miedo? no, no, no nada nadita nada y tú has lidiado con toro más grande más grande de usted ay, ay, ay muy bien ¿eres de Chacalteanguis? pues está bien pero tú eres aquí ¿dónde eres? de Carrillo ah, Carlos de Carrillo de Carrillo ¿cómo te conocen? como Pamela Pamela muy bien Pamela ahorita que venga la cámara por acá para ver cómo acércatele Pamela quiero ver a ver enfócame a Pamela por favor enfócame a Pamela porque ahí va Pamela ahí va Pamela mira mira, mira mira dice Pamela que no trae miedo pero yo creo que sí préstasela préstasela ahí va Pamela ahí va Pamela eso Pamela acércatele Pamela Pamela se convirtió en pomelo yo tengo que estar cerca de la baranda porque todo puede pasar aquí ¿verdad? Dios que sí aguas, aguas qué bonito ejemplar aguas aguas con las patadas ay wey se siente muy bonito la verdad es emocionante dime yo te veo que andas allá a las correteadas pero yo la verdad aquí estoy muy a gusto me acaban de invitar un rico vasito de tori y la verdad es que no quiero provocar envidia pero está riquísimo me puedes decir de qué sabores cacahuate aquí tenemos personas aquí al lado que también también todo de estas alturas y tuvieron el placer en invitarme cacahuate delicioso está riquísimo sí, sí, sí a mí me gusta mucho de una fruta que se llama jovo el jovo me gusta mucho cómo lo preparan también el de guanábana me encanta mucho hay uno de Nánchez también cuando es temporada lo hace pero bueno el más tradicional obviamente es el de cacahuate ese sin duda alguna y te lo graduan te voy a decir Carlita te lo graduas porque a veces si lo pides más fuerte te lo que le dan un poquito más de licor y si no más suavecito para que también lo prueben los niños o los juvencitos sin licor ¿cómo van enlazando? ya va de salir sí cuéntanos ya se lo llevan el toro no alcanzó a ver ya se lo llevan ya se lo llevan ya lo están enlazando ahí los dinetitos van a cambiar yo creo de toro normalmente yo creo que venimos viendo el segundo toro en unos momentos para que todas las personas son super descendientes ahí está y se despide este primer toro de las listas de Chacaldea así es se está despidiendo prácticamente el primer torito y bueno pues este nosotros vamos a quedar con la música con el ambiente acá porque al otro toro habrá un poco de música hay un grupo musical que ya se está instalando vamos a ver por acá dos ay Dios mío tenemos ya muchísima gente gracias por compartir familia bonita gracias compartan amigos que están viendo esta transmisión compartan 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 por favorcito para que más amigos amigas se enteren de lo que estamos viviendo aquí en este hermoso lugar Chacalteanguis que saben todavía están a tiempo de venir todavía si usted está en Carlos Acarrillo en Tuxopec Cosamaluapan Santa Cruz Novara Gavino están a tiempo muy a tiempo gracias a todos miren siguen aumentando la verdad por compartir les agradecemos mucho 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 miren cuánta gente hay miren cuántas las gradas llenas por donde las vean pero aún hay espacio para ti amigo amiga que nos ves nos escuchas y para que llegues gracias por compartir se siguen sumando se siguen sumando decirle Garrita que es el primer toro hay más dijo Raúl Velasco yo por ahí pude contar que son 10 horas aproximadamente lo que van a estar acompañando díganos de donde ven la transmisión díganos por ahí de donde están escuchando y viendo esta transmisión para poderles mandar su saludo cordial a ver hasta donde estamos llegando a ver hasta donde estamos llegando aquí vienen los amigos bikers que hace rato pudieron participar o estar bienvenido originario de donde en la titrán en la titrán vienes vienes con los bikers ¿eres biker? ¿cómo se la pasaron? ¿dónde estuvo el recorrido? aquí estamos con los Crazy Boys de Minatitlan de Minatitlan bienvenidos el muchacho de Minatitlan el club de motos desde ahí por acá está otro grupo bueno aquí está un sonido están metiendo las micheladitas aquí sabrán aquí sabrán esas micheladitas y luego allá otro grupo musical en vivo sí otra agrupación está sonorizando de nuestro lado vemos amigos de Tuxepex si no me equivoco es el de J bajo y más que nada de siempre tener en cuenta las tradiciones que año con año hemos estado viendo desde cuántos años llevan esas tradiciones totalmente en este municipio y por supuesto todas las personas que jamás lo olvidan y que están en los estados de la república y que aquí están presentes el día de hoy Tengo por acá Tengo por acá la certeza de que Ay, Diosito Santo, este cista grande Es que nos solteron el tono del otro lado, carocho Eso fue lo que pasó Este cista mendigo Me pasó rozando Los bailos Ay, este se anda bravo Este se anda bravo, primo Viene de regreso Viene de regreso Bueno, es otro más, otro ejemplar más Que, bueno, pues están Soltando, pero nos soltaron En dirección diferente De norte a sur Aguas, este es Aguas, ay, güey Este, si bien, no manches Ay, papacito Ay, güey, güey Este, sí, cuidado con los caballos También hay que tener mucho cuidado, Carlita Yo ahí te veo Para que lo tengan en cuenta Aquí no hay como tal Un maltrato hacia los toros Para que se despreocupen Así es Así es Así es Voy a acercarte con algunos de los amigos que veo por aquí Son, eh, personas adultas Porque quiero preguntarle A mi hijo originario de dónde De aquí ¿Cuántos años más o menos lleva la tradición de soltar toros aquí en Chaca? Algunos me han dicho quince Yo creo que no Muchos más Más o menos, dame una idea Tírenme un golazo ahí Unos, ¿qué? Treinta años, más o menos Vamos a ponerle así Gracias Pues la gente Viene a ver esta tradición Unos treinta años Cuando decían cuarenta Lo que sea Pero Te están Divirtiendo Sabes que hay una Onda muy bonita Que tienen los del ayuntamiento Bueno, los de estas administraciones Estas administraciones que se llaman Pro toro ¿Qué es eso del pro toro? Los amigos del toro Así como hay amigos del caballo Y se protege al caballo Hicieron como una asociación Hicieron como una Algo llamado pro toro Que es el comité O más bien Ese es el nombre del comité Pro toro Que decir Que van a cuidar Siempre la integridad O el físico Del animal No porque sea un animalito Lo van a maltratar Vamos a ver acá Los amigos y amigas Que están llegando Wow Ya llegó más familia Amigos A ver Voy a leer algunos saluditos Por acá Que me están enviando Dice Jaroto 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 Manda saludos Para los amigos Cruz Andan acá Desde Tuxepet Oaxaca El amigo Cruz Los poncheros Los llanteros Allá de Tuxepet Andan por acá Oye Ya están bailando Ahí donde tú estás Ya le están echando la bailada Que bonito Las señoras ahí Detrás de cámaras Ya están echando la bailada Con la música Que bonito Que bonito Ya al rato vas a ver Y mañana Carlita Los ángeles De Charlie Mañana Mañana hay bailazo También acá Nos quedan poquitos Lejitos del toro Pero todavía continúa Gracias a todos los amigos Que siguen La transmisión Que siguen Esta Esta suelta de toro Ya vamos en el segundo Que nos salió Bastante Correlón Estaba moviendo Bastante A la gente Ahorita ya lo detuvieron Sobre uno de los Laterales De este De esta calle De este recorrido De el toro sale Vamos a ver Esperemos que Lo avienten un poquito Para acá Para que Tenga movilidad De esta zona También Lo están Deteniendo Por allá O lo lanzaron No sé No alcanzo A ver muy bien La cámara aérea Si se alcanza A tomar Ahí estoy mirando Ah sí Allá está Allá está Gracias a las tomas Que nos hacen Nuestros camarógrafos Estrellas De esta gran empresa Llamada Media Visión Allá está Allá están Jugándole al toro En el lateral Lo tradicional No te veo Agua Acá estoy Yo que estoy Abajo de la cámara Aérea Andan esperando Que venga el toro Sí Claro Qué rico viento Si delicioso Delicioso el clima El clima Está súper agradable Para todas las Personitas Yo piense que iba a llover Fíjate porque cuando Llegamos estaba Como que llovizando Pero gracias a Dios Se convirtió en aire Y aquí estamos Disfrutando esta fiesta Así es De hecho En carretera Nos cayó un serenito Veníamos ahí Por torno largo La zona de De Santuario Nos cayó un serenito Muy suavecito Un chipichipi Como le dicen por ahí Pero bueno Qué bueno que ya el clima Puso su parte Tlaloc Hizo lo suyo Para que Pues El clima Estuviera Los acontecimientos Más importantes De la cuenca Del Papaloapa Sin duda alguna Saludos Hugo Sosa Dice Noé Reyes Suscanga Tu tierra Hugo Sosa Le manda saludos Al buen Noé Reyes Y le dice Tu tierra Pariente Ay Dios Tanto que he vacilado Con Chacalteang Y mira dónde estoy Qué bonito lugar Y nada que ver Nada que ver Con lo que dicen No veo nada No veo nada De lo que dicen aquí Más que yo ¿Cómo? Cierto Claro Dicen Fíjense que Fíjense amigos Que Para comentar No digo La gente que No va a venir Porque hay mucha gente De la cuenca Que realmente No conoce Chacalteague Y se dicen Muchas cosas De Chacalteague Que hay muchos Chicos así Sin violencia Y que no sé Nada de eso Nada de eso Yo de un lugar Tan normal Lleno de damas Caballeros Caballeres Pero a todo Pero a todo dar Y además Dicen que Es una tierra De mangos Y que los mangos No sé cómo ¿Saben qué? Ni la venta Ni mangos Hay ya Ya la época De mangos Ya pasó Aunque si hay una Feria del mango Pero bueno Ya como tal Hay producción de mango Pero no es como antes Que era lo primordial Ahora yo creo que La principal fuente de ingresos Es la caña Sin duda alguna La gente ganadera También Pero la caña Así es Es una de las Principales fuentes de ingresos De esta Más bellosa gente Trabajadora Pero así como que Mangos Mangos Pues no ¿Verdad? De la panga Va de reversa Bueno eso sí Eso sí Saludos cordiales Miren ahí está Yair Suárez Dice Yair Suárez El próximo año Tengo que ir Desde la ciudad de México Yair Te saludo Con mucho gusto Tu amigo y servidor Roberto Dolores Jarocho Yair Suárez Pues bien El próximo año Mano Es una emoción bonita Añar aquí Entre el toro Al pie Y que Apaya de Celaya El día de hoy Algo tradicional De Chacalpianguis Para la gente que nos ve Que no conoce ¿Qué es algo tradicional En la comida O la bebida? Ah bueno aquí Una de las tradiciones Más importantes aquí Son los famosos Nisiotes Los tapistes La barbacoa Las carnitas El torito Se van a deleitar Totalmente O sea La gastronomía Es enorme Claro que si Me da mucho gusto Estar con todos ustedes Transmitiendo a través de Media Visión Gracias mi estimado Gracias Gracias Qué bonito Y ahí Suárez Pues ya ves Lo que te vas a A probar Si vienes Un tapiste De pollito Supongo ¿No? Este Hace muchas comidas Con acullo A mí esas me encantan El pollo con acullo El preparado El tapado En fin Mucha comida De También De la pesca Porque tal vez es una zona Que bueno pues Tienen el río Aquí al adito Ay Dios mío Una micheladita Manito Uy nomás veo Cómo pasa Era nomás Si me voy Si me voy a echar Una micheladita Ahorita vas a ver De una vez Saludes cordiales A todos los que están transmitiendo Cómo lo vives En este lugar Y conviviendo sanamente Jarocho Que es muy importante Y resguardando Sobre todo La seguridad Por parte De El municipio De Chacaltianguis Así que Jarocho Este va para largo Así es Veo mucha gente La mayoría Su cervecita en mano Paseando No veo Con actos de violencia O que se andan Echando pleito No Todas las garrabías Gran parte De todo esto Es familia Y bueno Pues disfrutando Muchos niños Ahí cuidando Acá ando Acá ando Porque Estaba preguntando Que vendían Porque huele A sabroso Nombre Alimentos Bebidas De todo Hay por acá Disfrutando El torito La chelita De todo De todo Me voy a hacer Para este lado Para acercarme Un poquito A vivir Las emociones De este De esta suelta Que barbaridad Todo se puede Con media visión Que bárbaro Que ambientazo Hay acá Verdad de Dios Que sí Bailando La gente Disfrutando De la música Esto es Fiesta Señoras Señores Ya por aquí Escuché Carucho Que están Alistando Ya está Una banda Por arrancar Acá Vamos a tener Un superambientazo Sabes que la banda Más Invité A mi nieta Que vive De Estados Unidos Por primera Es bonito Revivir Esas tradiciones Más que nada Con la juventud Que es algo Que ustedes No pierden Como ciudadanos De aquí Del municipio Pero cuéntenme Más Ustedes ya saben Como tal Que llega la fecha Se preparan Con sus alimentos Ya traía su neverita Me invitó un torito ¿Cómo es eso Hacia ustedes? Nos preparamos De unos días O semanas Para adelante Para Igual Casa de Ahora Para venir A estas fiestas Y es que son muy bonitas Y aparte Se reencuentra uno Pues con los compañeros Se reencuentra uno Con los compañeros De nuestra Ok Cierto Si allá están Soltándolo ya Hay que estar muy al tanto Hay que voltear las cámaras Hay que voltear la cara Porque Van a soltar el toro De este Vamos a ver Que ejemplar es Ahí viene Ahí viene Ay papaya Ay no manches No 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 jodas Viene con todo Viene con todo Viene con todo Es el tercer toro Así que cuidadito Cuidadito por ahí Ahí vemos como las personas Están tratando de llamar Para poder torearlo Y viene con mucha energía Ese tercer toro Así que aquí se ve Cómo es el ambiente De la gente Que creo que ya Nada ni nada Nos va a detener Ni siquiera Estas gotitas de vibra Que están cayendo Ay Dios mío Ya tuve que probar un agüita fresca porque la verdad hasta sudé de la correteada que me aventé. Es por el susto, es por el susto. No, ya me quedo aquí arriba, ese sí me asustó. ¿En serio? No, 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 está bien grande y tiene mucho movimiento. De verdad que sí, corre muy duro. No sé que con mis piernas entumidas esas que traigo no voy a ayudar a alcanzar a correr. Mejor aquí me quedo arriba. Allá anda, mira, allá anda el toro. Muchísima gente, Carlita, allá, ¿verdad? Onde anda el toro ahorita. Yo ya veo mucho más gente de la que vimos al arrancar la transmisión. Siguen llegando y llegando. Yo veo que de todos lados vienen dejando sus automóviles en una parte lejana y llegan caminando hasta ese lugar donde estamos situados. Así que Jarocho, yo creo que esto es mínimo de lo que todo arranca, lo que es la tarde de este sábado. Sí, definitivamente es un excelente día para que te vengan a divertir. Compartan la transmisión. Compartan, amigos y amigas. Voy a ver si hay saluditos por acá. Ahí voy. Estamos compartiendo ya. Ahí está. Listo. Allá viene el toro, Carlita. Allá viene el toro. Momentos importantes. Miren que se vive. Allá el toro está con todos. Oye, Carlos, yo también recordar a todas las personitas que a lo mejor no tuvieron como tal la oportunidad de estar en estos días de fiesta de tradición. Pues esta es la primera festividad del año que por parte de Chacaltianguis tiene para todo el municipio y alrededores. Pero también hasta mayo, ya cerca, ya estamos acá de mayo, viene lo que es la Feria del Mango, que el año pasado tuvimos la oportunidad de estar llevando la cobertura especial para todos los municipios cercanos a Chacaltianguis. Que igual se vive una fiesta, la verdad, súper maravillosa con la gente hogareña que te hace sentir como en casa. Y eso es una de las cosas que distingue a Chacaltianguis para que las personitas que a lo mejor no pudieron darse cita el día de hoy puedan venir para estas fiestas de la Feria del Mango. Así es, la fiesta del mango, la Feria del mango. Como decía bien, como bien comentábamos hace rato, no es así de que sean producciones de mango como la naranja de Martínez de la Torre, ¿verdad? Pero se hace, se lleva a cabo esa bonita tradición de la fiesta. Es que ya los carochos nomás queremos tantito para hacer fiesta, hombre. La fiesta de la otra y la fiesta de la aquella y bueno, pero es lo bueno. Claro que sí. Que haya buen ambiente, que sigan las tradiciones. Bárbaro. Cuánto galán vino a estas fiestas, ¿verdad, Carlita? Cuánta chica guapa ando viendo. Muchos jóvenes que son el futuro de esta zona maravillosa de la zona de la cuenca del Papaluapan. Jarochos 100%, ahora sí que jarochos. Aquí se puede decir que son jarochos al pie de, bañados por las aguas del río Papaluapan. Muchos jóvenes que son el futuro de esta zona maravillosa de la zona de la cuenca del Papaluapan. Jarochos 100%, ahora sí que jarochos. Aquí se puede decir que son jarochos al pie de, bañados por las aguas del río Papaluapan. La zona de Oaxaca se le considera como un área de jarochos, sin duda alguna. El sotavento que le llaman, eso nos une, que ese también es en gran parte de la zona de Oaxaca. La zona del sotavento. Abarca hasta adelante Playa Vicente, Ixcatlán. Esa zona de por allá todavía viene siendo el área de Sotaventina, con las mismas tradiciones de la danza, el baile, la música, la jarana. En fin, que engalana cada una de las fiestas que se efectúan en este bonito estado y cada una de sus comunidades y lugares. Bueno, vamos a ver, viene el toro, Carlita, ¿tú lo ves? Ahí anda. Ahí anda, ahí anda. Ahí anda más para que para allá, eso sí hay que reconocerlo. Creo que también del otro lado, yo veo demasiada gente jarochos, yo no sé cómo te veas allá, pero desde aquí de las alturas. Creo yo de los demás, allá están, ya, mira nada más, ya lo traen cansadito, se cansa el toro. Ahí lo traen, ahí lo traen, pero repito, nadie le pega, nadie, nadie le hace daño a este ejemplar. Algo muy importante, Jarochi, yo veo mucha seguridad por parte de aquí del municipio, se puede ver como diferentes puntos de ambulancias, ahorita llevamos saldo blanco en situaciones de lesiones por esas tradiciones, pero sobre todo recalcarle a la ciudadanía que a lo mejor teme esas ciertas situaciones. Vénganse de verdad con toda confianza, está súper resguardada toda esta zona que abarca la suelta de toros, principalmente los puntos en donde están, se encuentran ambulancias, policías municipales, así que no hay problema, vénganse de verdad que en este lado vamos a estar sumamente seguros y con el respaldo. Allá en Tracotalpan, Veracruz, que les mandamos un saludo y media visión, esperemos poder estar ahí, ahí viene el toro, ahora sí, yo desde aquí arriba, ¡ahua, pariente, me va a tomar! ¡Ay, Diosito Santo! ¡No, sí está grandote el animal, tú! Está grandote, está muy grandote y bien cuidado, que también se puede percibir que está muy bien cuidado este toro. Bueno, pues así se viven las fiestas, nosotros acá trepados, porque el toro anda con todo, se disfruta, se vive, se siente, ¡qué bonito! Ahora sí que se siente, Chacal Tianguis, está presente. Gracias amigos por ver esa televisión y gracias por compartirla, es un honor poderles llevar los detalles, aquí se vive, viene el toro nuevamente, ahora sí que ahí viene el toro, ahí viene el toro. Estoy esperando que la banda, que ya vemos que se está instalando, arranque con esa, porque sabemos que con eso vamos a animar a las personas. Ahí va el toro, Jarocho, ahí va el toro. ¡Aguas, aguas, llegue, llegue! Lo tenemos aquí enfrentito prácticamente, a unos cuantos metros. Para todas las personas que nos están viendo ahí en casita, pues así se vive estas fiestas tradicionales, en honor al Santo Padre Jesús, desde Chacal Tianguis, Veracruz, y es un placer para nosotros llevarles esta cobertura totalmente especial, que por parte del municipio es preparado para todos ustedes, para alrededor de aquí de la región, pero también a diferentes ciudades de la República que están conectados en esta transmisión totalmente inmensa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado señora! No, 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 sí está grandote este ejemplar, unos 500, 600 kilos, yo creo facilito. Ya la banda está lista para arrancarse, creo que después de este toro la banda, la vamos a disfrutar, vamos a poder bailar en vivo con la banda. No sabemos de dónde, si es de... no alcanzo a ver a los muchachos, los conozco, no, pero bueno. Es la de San Mateo Yetla, es la banda de... ¡Ah, no, 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 no! Es de TUCCEP, es de TUCCEP, de Nuevo Imperio, la banda de Nuevo Imperio de TUCCEP. ¡Ah, Nuevo Imperio! ¡Perfecto! Con todo, ahorita está a punto de arrancar y empezar a poner a bailar a todas esas personas que se encuentran aquí, que yo quiero que veas, fíjate cómo están todas las personas, caroches. Ahorita que se arranque la banda, vas a ver el animación que va a ver por completo. Así es, hasta yo me voy a poner a bailar porque de mis menos moles es la banda. Bueno, ¡ay, Dios mío! Y eso que no hace calor y se siente. Es la adrenalina, carocho. Es la adrenalina. De verdad, de verdad. La estamos pasando muy bien acá abajo. Así es, aquí vamos viendo en los comentarios cuántos toros han saltado. En total van tres toros hasta el momento. Y pues de verdad, una mente súper agradable que tenemos de este lado. No sé, carocho, tú cómo te encuentres. Espero ya te han dado mínimo una mixe, una cervecita, una agüita de jamaica. ¿Cómo te encuentras? Acá andamos, acá andamos de un ladito. Y cierto, como bien lo dices, la oportunidad. Ay, Dios, permíteme tantito, ¿por qué? Voy para acá para ver si puedo entrevistar a alguien de las personas que están también a cargo de la seguridad en el cuidado de nosotros, decirle al público que si usted viene a estas fiestas se va a encontrar con personal de bomberos, ambulancia, primeros auxilios para médicos y este, todos ellos colaborando pues para que todo salga muy bien en estas fiestas. Y si hay algún detalle, bueno, pues ahí usted tenga la plena seguridad de que ellos le van a poder, le van a poder atender o ayudar en todo caso. Carlita. Así es, garoto, ya podemos ver que siguen llegando las personas de este lado, la espera del toro, porque pues anda del otro lado, el toro que dicen que está con toda la energía. Por aquí comentaba las personitas que este toro viene bien. Está el chipichip tantitito, el serenito muy, muy pequeño, sin peligro a que llueva, sin peligro, pero, pues este, por si acaso, ¿no? Por si acaso, suéter al niño y todo. Bueno, la banda está lista, eso sí estoy seguro, la banda está lista, ya la estamos observando en las cámaras, en su pantalla, mi amigo, mi amiga, ya está todo listo, estamos esperando que regrese el toro, que regrese de allá o que suelte en el otro. Y luego, obviamente, la banda, la banda la vamos a ver en Viborrio el día de hoy. Gracias de antemano a toda la gente que está llegando, a toda la gente que está arribando a este lugar. Oficial, ningún problema ha habido durante el día, se van a encontrar con seguridad, se van a encontrar también con atención médica. Así es, 100% atención médica, brindándole seguridad y salud. Cualquier personita que se sienta mal o algo, puede acudir con ustedes con mucho gusto. Claro que sí, aquí tenemos cuatro módulos, cuatro brigadas, con médicos, enfermeras, 100% capacitados para brindar salud a la población de Chacaltiangue. ¿Ustedes son por parte del sistema de salud? Secretaría de Salud, así es. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos, doctoras, doctores, médicos, enfermeras, ya ven, aunque no han recibido absolutamente nada de, bueno, ahorita, ¿no? De que alguien que vaya a atender, que necesita ayuda, pero si usted llegara a necesitar, pues ahí están ellos para atenderle con mucho gusto. Sin duda alguna. Bueno. Llueve, llueve un poquito allá. Bueno, me acaban de dar la indicación, me acaban de corroborar, perdón, que van a soltar otro en el lateral, van a soltar otro en el lateral de este lado, en el lateral izquierdo. Mientras tanto, acá anda Pamela, la amiga Pamela Chu. Acá anda Pamela Chu. Gozando, mira nada más, mira nada más. Échame la cámara por acá, donde andala. Baneame, por favor, a Pamela. Baneame, Pamela, mira nada más. Aperreando Pamela, qué bárbaro. Viene de Carlos Zacarrillo. De ese Carlos Zacarrillo viene. Éralo, 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 éralo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya se armó el relajo. Échame la cámara. Que yo quiero, no me puedo ir de aquí, no bailo con Pamela. No, no me voy de aquí, si no bailo con Pamela. Verás que sí. Eso es todo, Pamela. Era, 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 era. Hombre, si estás viendo que, estás viendo que la perra es brava y tú le haces cosquillas. Y se solta la banda, carocho. Bueno, qué bonito eso queríamos. Música viva. Y las fiestas de este bello lugar no es para menos. Siguen llegando, siguen llegando. Más amigos y familia, hoy nada más. Ojalá que podamos. Ahí viene el toro, carocho. Ahí viene el toro, así que cuidado, cuidado. Ay, sí, sí. Ay, lo trae enlazado ya. Sí. Me pegaron. La despedida es de tercer toro. Me pegaron un costillazo, manita. Ay, me sacaron hasta el aire. Ahí ponen a Miche para el susto de Jarocho, por favor. Hay producción, encargamos. No, hombre, me pegaron un es que te digo que hay que cuidarse también de la gente que se puede medio atropellar. Ya se va el toro, ya se va este cuaco, se va el güero. Se va el güero y bueno, pues viene, vendrá otro. Vendrá otro. Hay que tener cuidado con los caballos, decía yo, porque bueno, pues ellos hacen su función, pero... Es que yo creo que no se quiere ir, porque lo están enlazando entre varios. Sí, claro. Y yo no veo que quiera despedirse toda la gente de Chacatea. Yo creo que ya se animó. No lo pueden hacer caminar, sí. No lo pueden hacer caminar. Está varado, parado. Podemos ver qué bonita que está en transmisión, cómo se despide este toro. Confírmame que Chucho está bien, ahí por ahí me reporte la estrella. Estoy bajando todo de nunca. Se la llevan en la sala. Confirmación de que Chucho está bien. Ahora sí me pasó, pero rozándome las nylon. Así es, esta es la fiesta, caray. Esta es la pachanga. Es parte de Aguas, 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 Aguas. Cuidado ahí, se llevan al... Al de los dulces. Sí, no, estaba en el postre del teléfono. Sí, sí estaba complicado por los caballos. Bueno, gente bonita, y vemos cómo despedimos a este tercer toro. Y a la espera del cuarto, Noxie quiere ir, como que todavía está queriendo quedarse un ratito más. Pero bueno, tenemos la despedida. El compañero de la banda del imperio de Tuxepet, se puede ver el gran ambiente y caliente. El día de mañana también, hoy por la noche, a estas grandes fiestas, estas bonitas fiestas de aquí, de Chacalpeaños, de la que usted ve más. Pues está accesible para llegar, la carretera está muy buena, hay que tener cuidado nada más. Hay que tener cuidado nada más a la hora de transitar en la carretera por cuestión de las carretas, que a veces algunas están paradas en la carretera. Decirle al público que la caseta de Tuxepet, por ahorita, está fuera de servicio, la caseta del puente Río Tonto. Pero se puede dar la vuelta por lo que es San Bartolo, lo que es Santa Teresa, a caer por San Bartolo, la zona de Agua Fría, o Santa Teresa, a salir a la carretera federal, a la otra caseta. Pero pues no, bueno, si te quieres ir por él, paga la caseta, si no, pues no, ¿verdad? Te vienes totalmente gratis, sin peaje, hasta llegar aquí a Chacalpeaños. Así es, garucho, y así se viven estas fiestas tradicionales de Chacalpeaños, Veracruz. Estamos escuchando la banda, cómo la gente sigue arribando a esta suelta de toros 2024. Y en la espera del cuarto toro, porque vuelvo a recalcar, son 10 toros que se encuentran con nosotros en esta suelta de toros. Y por supuesto, acompañando a todas las personas aquí que se encuentran súper animadas, a la espera de este animal. Y seguir conviviendo sanamente, con todas las precauciones y seguros de que estamos satisfechos con la respuesta del municipio, a cargo de la presidenta municipal, Berta, que por supuesto siempre nos ha invitado a estas actividades para llevar el recorrido especial a todas las personas que están conectándose a través de la tradición totalmente en vivo. Gracias, gracias a todas, seguimos dando gracias a Diosito y a toda la gente que hizo posible que estuviéramos, o que Mediovisión estuviera aquí, gracias al Honorable Ayuntamiento Municipal. Y bueno, pues, hoy una vez más, contactamos, que es una fiesta bien organizada, es una fiesta que trae espectáculo, además de rama económica, hacia este bonito lugar. Sin duda alguna, eso es bien importante, bien importante para todo el pueblo de Chacatallis, que el día de hoy, pues, se unen para celebrar esta bonita tradición. Un pueblo muy limpio, muy tranquilo, que esperemos así se siga manteniendo, sin duda alguna. Una muy bonita tradición, y gracias por hacernos partícipes de estas transmisiones especiales a Media Visión. Hemos venido, una vez más, por tercer año consecutivo, a este bonito lugar. Así es que, de hecho, a pesar de que estuvimos unos añitos en pandemia, nuevamente, se vuelven a reactivar este tipo de actividades y tradiciones que por parte del ACHO Ayuntamiento sigue empleando, y qué mejor que reactivar la economía a través del municipio. Podemos apreciar cómo diferentes personas locales han venido a sumarse a este gran proyecto de tradiciones, y que año con año reactiva la economía, y para nosotros, sobre todo, es una muy buena satisfacción el estar aquí presente para todos ustedes, llevando esta transmisión totalmente vivo hasta donde se encuentren, a diferentes partes de la República Mexicana, y sobre todo aquí a la región de la Huerza de Papalocas. ¡Viene el toro, Carlita! ¡No, ya no viene! ¡El cuarto, el cuarto toro! ¡Ah, que este salió del otro lado! Creo que viene saliendo uno y uno, lleva por ahí la distinción. Pero ahí se ve el todo, yo también lo veo medio bravito, carocho, ¿cómo ves el ambiente por allá abajo? Y ahí viene, ahí viene, ya lo vimos. Pequeñón se puede decir de los que han salido, pero muy movido, como todos, muy, muy movido, cuando salen, salen con todo, ¿no? Ya después un poquito se cansan, pero, pero vaya, ve que sí nos hizo pasar un momento de emoción también, nos pasó cerca. A este le falta un cuerno. Nada más trae uno. A este no le, no, 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 sí que no le pusieron los cuernos bien. No se los pusieron completos. Le pusieron los cuernos a medio. Un cuerno. Un cuerno. Un cuerno. Es para empezar la frecuencia que me traiga al amor. Ponte tu pared y para ver qué pasará. Y sigue la banda. Sigue la banda. Toros están participando en esta tarde con nosotros. Así es, efectivamente. Esa comitiva está encargada, pues, de que el toro no sea maltratado. Y eso es muy bonito. La verdad, ya lo habíamos comentado y sí. Cierto, cierto. Sigue llegando, sigue arribando a la familia. Usted, amigo, amiga, que nos escucha, que nos ve a través de esta transmisión. Oiga, está a tiempo todavía. Ahí viene el toro. Ahí viene el toro, Jarocho. Y se dejó venir el toro. Por si acaso, mejor me subo a la varenga. Por si acaso. Qué bárbaro. Sí, nos pasó muy cerca. Mira, pues, ahí van los muchachos. La emoción. Ahí viene el regreso. Ahí viene el regreso. Qué bonito. Eso es parte de... Es parte de las emociones que se viven, señores y señores. En estas fiestas tradicionales de este bonito lugar, Chacaltianguis, Veracruz. Un pueblo con tradiciones ancestrales, con gastronomía, con... Para todos los amigos que están viendo la transmisión, muchos saludos cordiales. A ver, ¿quién manda sus saluditos por ahí? Ahí tenemos saludos, Jarocho. A ver. Encerrada, Enrique, saludos desde Argentina. Oye, ya desde otros países donde están viendo Jarocho, qué felicidad que esa transmisión estoy llegando hasta los distintos hogares de todo el mundo y que se vea que hay muchas tradiciones por esta parte de México y sobre todo en la Cuenca de Papalopan. Distinguir que de Chacaltianguis... De Tercotalpan. Allá para Rubí. Ok, ok, tenemos más saluditos, Jarocho, desde Córdoba, Veracruz, donde están viendo al igual saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, años sin vivir esta adrenalina de los todos, claro que sí, de verdad que yo me encuentro desde las alturas, pero yo puedo vivir como... Lo que no veo mucho aquí, al menos ahorita, cuestiones de fandango y esas cosas, como que no le veo mucho, porque ahorita pues es el relajo. Pero estamos seguros... En la tarde, por la noche, al rato, mañana, todos estos días va a haber, eso es en las tardes por lo regular, así que entran también, en ciertos puntos de la ciudad, en la Casa de la Cultura, en el parque, en algunos puntos estratégicos donde se practica la danza, así que bueno, pues, les invitamos a que para que los vean, que participen, a que estén con ellos, a que los admiren, aquí hay gente que hace jaranas, hay gente que hace, pone bailes, obviamente, que no se pierde la tradición de la danza, del zapateado, garocho, si no de alguna, eso es la cuenca, viva la cuenca paisano. Así es, garocho, y recordarles a las personas que nos están viendo que esas festividades, como tal, la cartelera inició desde el día de ayer, con diferentes actividades, empleándolos a toda la ciudadanía, sobre todo, inculcarles que siempre se viven con las tradiciones, y aquí de la cuenca del Papaluapa. Pues aquí no, no, no me ha caído ningún trito, pero pasa el cacahuacero, le digo, presta pa' acá, órale, ni cuenta se dio cuando le agarré uno de arriba, y le picaba. Bueno, aquí estamos, saboreando, saboreando Veracruz, saboreando Chacaltianguis, esperando el toro, mira nada más, mira la Pamela tú, ay, padre mío, ay, Jacinto, qué amigotas tiene la Pamela. Este muy temprano va a estar partiendo por las calles principales de aquí de Chacaltianguis, que sabemos que es algo también muy esperado la cabalgata, donde nos van a acompañar distintos jinetes de toda la cuenca del Papaluapan, que hacen el arribo a este municipio que es de Chacaltianguis, Veracruz. Y estamos en la espera del toro, por ahí lo vemos del otro lado, como que lo tienen ahí retenido, por eso es que veo muchas personitas por ahí, a excepción del Jarocho, que creo que ya está en una parte segura, pero estamos esperando que el toro se haga más de este lado. Así es, así es, un día fresco, bonito, sabroso, que bueno, pues permite, permite disfrutar en grande esta fiesta, mucha gente que veo que no es de aquí, voy a investigar, a ver, voy a hacer esto, de diez personas, de diez personas, ocho, apuesto a que son de aquí pero vienen de fuera, como hay gente linda que es de aquí, pero que es de fuera, o sea, o sea, o sea, o trabaja fuera, o vives fuera, ¿sí, esto nada más, eh? Sin duda alguna, mucha gente que viene de otros lados. Una preguntita, ¿vives aquí o los visitos? De fuera de México. De México, llevo uno, llevo uno el primero, ¿qué te parece, la fiesta? Yo de Chacaltianguis lo máximo, la verdad es, principalmente de lo que es las festivales de enero, lo máximo, sin bronca viene uno, mira, ahí viene el toro, ahí viene el toro, marito, oye, no, ya se les enredó, ya se puso bueno esto, el cuchicheo, el cuchicheo, mira nomás, uh la la, ahí viene, vamos a ver el poste, el poste de teléfono está sufriendo ahí un, se enredó un poquito el toro, pero bueno, así se vive, así se vive la fiesta, esto es Chaca, esto es la suelta de toros, todo puede pasar, ahí viene, yo como que sí me voy a hacer un lado, Carlita, porque con este sobrepeso que tengo, no creo que me dé tiempo de llegar a la baranda, ahí viene, ahí viene, si algo llegara a pasar, como nos decían sus amigos de, de salud, ay Diosito, ahí viene, hay cuatro unidades médicas por cualquier cosa, ay papá, bueno, podemos ver, garocho, como ya baila el toro, este cuarto toro, esto se pone bueno, que bárbaro, le acomodaron la cintura, le acomodaron los riñones, la L4 y la L5, ahí viene tú, ahí viene, ya se puede ver como va en la sala de todo el toro, pero yo creo que no se quiere despedir también, hombre, ya ahí vemos, anda con todo, bien para que escuchaba como lo apodaban, que tenía muy buenas vitaminas, porque sabía que tenía energías este toro, sí, no, no, ese toro con todo, este es el medio corneado, ese le engañaron a la mitad, aguas, aguas sobre el poste, aguas sobre el poste de teléfono, cuidado ahí lo tienes abajito, no, abajo de ti está el toro, y así es, abajo de ti justamente, aquí pegado el poste, ya por aquí tomamos las precauciones, lo tenemos en la cámara aérea, lo tenemos en el dron, lo tenemos, adiós, mira nada más, lo quieren, lo quieren desenredar, se enredó hay un poquito, la mangana, digo entre la riata, el plazar y el poste, este, lo quieren quitarla, ahí le van a que de verdad, el toro es mansito, él no, no es, sino simplemente que, pues lo, 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 lo pican ahí, lo torean y obviamente entre la bulla y todo ahí lo están pegando al poste, como un bramadero, para quitar una, una riata que tiene, una soga que tiene, que es la que está dando el problema, lo van a soltar, lo van a soltar, ya viene lo bueno, porque si lo van a soltar, definitivamente, lo van a soltar, ahí está, ahora sí, lo van a soltar, ya quitaron la riata que estaba enredada y, temo por mi vida, estoy muy cerca de él, tengo que cuidarme de los caballos, tengo que cuidarme de la gente, aquí andamos con la cámara del piso, listo, una buena salida hacia la camioneta, pero se encuentra bien, se encuentra bien, no, es una pisadita, de buena suerte, muy cerca, muy cerca, qué bar, oye, qué valor tiene mi compadre, la cámara cámara 8 de aquí de piso, qué bárbaro, no, 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 le pasó la costura, todo para llevar esta cobertura totalmente en vivo, Jarocho, para que las personas también sientan esta adrenalina, que nosotros estamos sintiendo este ambiente, sí, está a tiempo todavía, venga, venga, familia, todavía hay una tarde llena de emociones, llena de tradiciones, llena de fiesta, así que está el tiempo de venir, venir a estas fiestas. En este día que, bueno, pues está nada soleado, nubladito, tranquilito, muy pero muy bonito. Eso sí, se van a encontrar con música por donde quiera, música, la banda, los sonidos, los grupos de salsa más adelantito, en fin, con un pie puedes bailar banda y con el otro vuelvo a reggaetón, sin problema. Aquí vamos a tener todo tipo de música. Sí, de todo. Iniciamos con cumbia, salta, ahí estamos con banda. Cada 10 metros hay un, vaya, cada 20 metros hay un grupo musical, un sonido. Sí, diferente tipo de música y géneros. No sé tú, Jarocho, pero yo veo demasiada gente, ¿eh? Yo veo mucho más que hace ratito, no sé cómo veas, estoy abajo, pero la verdad es que estas tradicionales del Santo Padre Jesús y que por parte del H&M los ha invitado a llevar esta cobertura totalmente especial para todos ustedes. Así que esperemos que estén disfrutando las imágenes que están en pantalla para que ustedes se sientan viviendo estas fiestas al máximo y vivir esta adrenalina de la suerte de todos los mil veinticuatro. Salud, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo es que todo? ¿Cómo es que todo? Pantar a la gente, por tantar a la gente bella que está aquí presente, hombre, que el agua, que el agua todo se tiene, como de que nos salucitan. seguimos seguimos avanzando con más tema mi copo beso para toda la gente que está presente por el pupurrí que tenemos del pupurrí ranchero para de los jefes de acá pues como de que no compañito para toda la raza para toda la gente para toda la gente de aquí de Chacateate es como de que no y marquete mi copo beso vas a dejar pronto de creer pero no puedo irse ni parientes somos ingratados y se van a tratar también compadre como le quedamos cantamos sin ese parte porque voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente y todo el juego sin seguir fuego se tiene que amar porque voy a llorar por tu abandono y digas que ya no regresarás es cierto queremos agradecer al ayuntamiento por la invitación a la verdad y sabemos alguna quizá les estaremos dando las gracias pero de antemano a este honorable ayuntamiento municipal reiteramos nuestro agradecimiento por haber invitado a esta empresa a estos amigos somos sus amigos a través de media media visión que próximamente que próximamente veamos también esté al tanto de esta página porque ya viene el día 1 el día 2 con las fiestas son los días de más de fiesta y el placo usted ya tenga la página del online para que nos salga la publicación ahí cuando usan las transmisiones no y de esta manera dorado también vamos de que no no es que si yo estuviera allá abajo ya estuviera bailando eh yo no sé no te veo 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 te veo no me voy a oír por tanta música que hay por todos lados neta que nada más con la pura inercia si me voy más para acá yo creo que si puedo es que de este lado está la banda después si que me ponían ese rodeo yo creo que más al fondo está el reggaetón si no alcanzo a oír sigo la go**ita que va al lado no jajaja qué pasó amiga hola te le cansó el caballo ya se le cansa el caballo ya, ya te cansaste, no, ya te puedo recargar, va a recargar filas, va a recargar filas, ella no trae suela, bueno pues así se vive la fila, es de Chacaltiang, mira, mira, ha estado pegando payaso y aquí ya estoy con salsa, te digo que esto está, y de este lado la banda y los corridos, carocho, y ahí viene el toro, sale este quinto toro, chulado animal, la verdad que puede ser. Regreso a este toro. Aguas. Te digo que trae una velocidad increíble. Y ya, rápido, de verdad que fueron, se movieron, pero bueno, todo bien, el chavo está estable, está bien, no pues nada se cayó, sí, pero pues de ahí no pasó, qué bueno. Así es, seguimos en saldo blanco en estas fiestas tradicionales de Chacaltiang y Veracruz, la verdad es una alegría la que se puede ver aquí a pesar de que ya está aumentando esta brisita rica que está cayendo. Sí, de los toros más rápidos que hemos visto hasta el momento. Sí, 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 sí. Este está entre liebre y toro, vaya, no, 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 no. Pues ahora sí nos está cayendo un serenito, muy leve, pero finalmente es un serenito. Bueno, hay que tener cuidado. Si viene usted manejando en carretera, los amigos si vienen en moto, bueno pues, con mucho cuidado la caña, las carretas cañeras que van tirando caña, se hace ahorita, se hace una mezcla entre el jugo de la caña y el agüita, la mezcla, así que yo le recomiendo de todo corazón y por experiencia propia, este, que tengamos cuidado sobre todo si son motociclistas, si usted va en su carro a frenar con tiempo, porque los resbalones con esta agüita están cañones, están cañones. Esa es una mezcla de melaza entre agua y el jugo de caña, y bueno pues, se resbala uno muy feo, como más bien las llantas se derrapan, se deslizan, perdón, en carreteras, sin duda alguna. Hay que tener mucha producción. Así es, Kerochi, podemos ver que aquí la gente no tiene freno, eh, aquí no nos ha frenado, porque podemos ver que seguimos en la espera del siguiente toro, ya hicimos la despedida, creo que la verdad se vio que traía una inmensa rapidez, y bueno estamos esperando el siguiente toro, pero la gente sigue aquí animada, súper contenta, con muy buena vibra, a pesar de que ya está cañita y visita, la gente sigue ahí parada en su lugarcito, moviendo. Que lo transmitimos en este maravilloso sábado, sin duda alguna le agradecemos mucho, mucho, agradecemos mucho al honorable ayuntamiento, eh, municipal, que son posibles estas transmisiones, Carlita, tú tienes los nombres de los encargados de este honorable ayuntamiento, ¿cierto? Así es, Kerochi, estamos muy contentos de haber estado presentes. El político, podemos estar transmitiendo deportes, eh, podemos estar transmitiendo también, eh, un concierto, artista favorito, se transmiten los carnavales de toda Cueca del Papaloapan, infinidad de carnavales hemos ido, así que si usted, amigo, que nos ve, eh, amiga, tiene que ver con la organización, o conoce a los organizadores de un carnaval, no duden, no duden en invitar, estamos que no sea, eh, ni energía, ni internet, nos estudiamos, media visión lleva, internet satelital, ¿qué digo 4K? ¿qué digo 5K? Tenemos como unas 20 Ks. Ja, 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 ja. Amigos y amigas, cuando tengan un carnaval, invítennos, invítennos a transmitir, sin duda alguna, el equipo está listo para ir a transmitir un carnaval, y que miles de personas se enteren de cómo se viven sus fiestas en su pueblo. Así que, Kerocho, pues esperamos la invitación de todos los municipios aledaños de la Conca del Papaloapan, nosotros somos media visión y por supuesto vamos para rato, gracias. Calidad que se puede ver, recuérdanos.